Bueno, muy buenos días, un saludo especial para todos. Estamos aquí con el señor Ministro del Interior, estaba también formando parte de esta reunión el Presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Andrés Villamizar, de la Unidad de Protección, y por supuesto los comandantes de nuestras fuerzas militares y de policía. En una reunión muy juiciosa, haciendo una revisión de todos los detalles en relación a las elecciones del próximo domingo, los mecanismos de seguridad, las garantías, en fin, esto que en este periodo electoral en particular ha dado ejemplo, ejemplo para la historia y ejemplo para el mundo. Hemos tenido en los dos procesos electorales, tanto el de marzo como el de mayo, tal vez los dos procesos más seguros que hayamos tenido en la historia reciente del país, fácilmente en los últimos 20 o 30 años. Esto que sea un motivo de agradecimiento y reconocimiento a nuestros militares, a nuestros policías, por su compromiso, por su esfuerzo, por su sacrificio, y en últimas por ser los garantes de la democracia, de la libertad, de los derechos y de la Constitución. En esta ocasión, lo primero que quiero informar son las medidas especiales de orden público que se toman para este periodo electoral. Por supuesto, queda restringido el porte de armas desde el día 13 de junio, desde las 6 de la mañana, hasta el día 18 de junio, a la misma hora. Manifestaciones y actos de carácter político quedan suspendidos, como ya se conoce, desde el día 9 de junio están suspendidos, hasta el día 16 de junio. Y prohibición durante el día de elecciones, esto es muy importante, el día de elecciones, muy importante, queda prohibida toda clase de propaganda política, y quedan prohibidos los puestos de información y guías de información electoral de acuerdo a como lo determine el Ministerio del Interior en sus lineamientos legales que está precisamente en este momento detallando y definiendo. recordar que tenemos del orden de 10.416 puestos de votación en el país, 87.499 mesas en todo el territorio nacional, que la presencia es total de la fuerza pública entre lugares que se cubren directamente o lugares que reciben cubrimiento de área, y que las mesas que tienen presencia física de miembros de las fuerzas militares o de la policía son el 99.94% de las mesas. Esto me parece que es un mensaje sustancial de esfuerzo, de extensión de toda esta logística electoral para este día. Importante recordar que van a estar desplegados de manera directa en el Plan Democracia 246.000 soldados y policías en Colombia, militares y policías, y que incluyendo los demás dispositivos de control de área, de protección de la infraestructura, de seguridad ciudadana y grupos de reacción de reserva, vamos a tener en total 437.000 militares y policías en el país, desplegados el día 15 de junio para las elecciones. Me parece importante también informar que por lo pronto estas siguen siendo las elecciones más seguras de los últimos 20 años. Mientras en el año 1998, entre el primero de enero y la fecha, se habían presentado 438 actos de violencia contra el sector político electoral, en el 2002, 309, en el 2006, 94, en el 2010, 70, a la fecha, hoy, solamente han ocurrido 19 hechos. Por último, quiero referirme a la preocupación que se ha venido expresando en el país en relación a la participación en política que pudiesen haber tenido miembros de la Fuerza Pública. De acuerdo al informe que ahora podrá detallar el señor Ministro del Interior de la Uriel, esa unidad cuya misión es recibir todas las denuncias de todo tipo, en el país, entre la primera y segunda vuelta presidencial, se han recibido 1.420 quejas ante Uriel. De esas, me explican que solamente 11 tienen que ver con hechos donde miembros de la Fuerza Pública participen. Es decir, de 1.420 denuncias, solamente 11 tienen que ver con miembros de la Fuerza Pública. En todo caso, en el Ministerio de Defensa, en este momento se vienen haciendo investigaciones disciplinarias tendientes a toma de decisiones, 14 casos entre Fuerzas Militares y Policía Nacional, 14 investigaciones disciplinarias que incluyen oficiales, que incluyen suboficiales y que incluyen miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, vienen siendo investigadas, algunos de ellos, como ya se sabe, con decisiones concretas precisamente para preservar eso que es tan importante, que es esa situación de no deliberación que registra el artículo 219 de nuestra Constitución para los miembros de nuestra Fuerza Pública. Esta era la información que quería darles, decirle al país que salga a votar masiva y tranquilamente el día domingo, sus fuerzas militares y su policía están ahí para protegerlos, acompañarlos. Hay un gran trabajo liderado por el Ministerio del Interior en lo que tiene que ver con ese esfuerzo para tener todas las garantías políticas, jurídicas, electorales y hay una gran logística electoral que está, por supuesto, acompañada y garantizada por este trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Esos eran los temas que teníamos para esta mañana. Gracias.